No es ninguna mentira que el ser humano no conoce en su totalidad las especies que hay en la tierra, y esta puede ser una de las mayores pruebas. En la selva de Bili, localizada en el norte de la República Democrática del Congo, existen relatos sobre unos extraños simios que siempre han levantado controversia entre la comunidad científica. La primera vez que se supo de ellos fue en el año 1898, cuando un oficial de la Armada recolectó cráneos de supuestos gorilas y los donó al Museo del Congo. Al examinarlos se dieron cuenta que no se trataba de gorilas, sino de una especie completamente desconocida. Los nativos los conocen como el simio que caza leones. Cuentan que físicamente es muy similar a un chimpancé, pero con la diferencia de ser gigante, alcanzando supuestamente el metro ochenta de altura. Existe muy poca evidencia sobre ellos, como huesos, pelo, nidos y supuestas fotografías de ejemplares cazados. Se rumora que son animales sumamente feroces, que no tienen la necesidad de trepar árboles para protegerse de los grandes felinos, ya que sin problema los pueden combatir en un mano a pata, y lo más sorprendente, ganarles.